hola amigos de la huerta de socrates y bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos regando el campo pues nada hoy porque no va muy llena y estamos tardando de la capacidad de lo que puede pasar así que más agua pero no pasa y nada pues ya hemos regado el primer lado y ahora vamos con el segundo ya está regado, un buen riego y pronto ya fumigaré la hierba porque como he estado por la playa pues no he tenido tiempo fumigaré toda la hierba y ya veremos como va en el acachofa aquí se ven los árboles aquí se ve también una planta de boniato que me salió del año pasado aquí se ve la palera con bastantes higas y bueno vamos a ver las alcachofas una de las cuales ya han brotado ya para que veáis como están están empezando a brotar y enseño estas porque el resto está todo mojado y no puedo enseñarles hay una ahí se ve otra se ve un poco mal pero eso bien y aquí pues hay otra que todavía no ha brotado no ha brotado esta sí pero bueno, que había otra por ahí que no había brotado bueno vamos a ver ahora el limonero que de esta año también está bastante lleno de limones no sé si se llegará a apreciar pero si os fijáis sí que se ve bien ahí tengo un mandarino que bueno que bueno eso sí que va a ser más difícil ya ampliar hasta que se vea pero bueno ahí está, ahí está y es la higuera lo peor en cuanto sigo aquí se ve que me han cogido tres kilos aproximadamente y bueno esto es todo hasta la próxima